Muy buenas, soy Juan y esto es un adelanto del reportaje que realicé el 5 de junio del 2022 en la concurrida ciudad de Arucas, en las palmas de Gran Canaria, España. Antes que nada, es imperativo tener en cuenta que en las Islas Canarias es complicado realizar la movilización de los materiales pertinentes para un evento de estas características, así que cabe señalar que el evento de recreación histórica que nos ocupa en este vídeo fue particularmente extraordinario. Se desarrollaron actividades diversas y se dispusieron exposiciones de lo más inmersivas. Las asociaciones, grupos y clubes cuentan con integrantes comprometidos que se esfuerzan por presentar un aspecto lo más logrado posible, consiguiendo ser totalmente fidedignos a la época que recrean cuidando todos los detalles posibles. Mi desempeño en este evento fue la realización de los carteles publicitarios y el reportaje. Personalmente, me gustaría que estas imágenes motivaran a todo aficionado y veterano de la recreación histórica a tener en cuenta la isla de Gran Canaria y la versatilidad que ofrece para la realización de las recreaciones. Además, la gran afición que procesan muchos de sus ciudadanos es palpable. Gracias por la atención y buen día.